El nuevo informe del Instituto Nacional de Información de Desarrollo a enero señala que el país tiene el subempleo del 37.5% y un desempleo abierto de un 3%, por lo que urge que el gobierno tome medidas para que se logre la recuperación de plazas laborales y para ello se deben atraer más inversión extranjera, señaló sindicalista. Y un desempleo abierto del 3%, es decir, estamos hablando que de 2.500.000 nicaragüenses, más de 1.300.000, podemos calcular, prácticamente no tiene un empleo seguro, estable, que le permita enfrentar los problemas de carestía de la vida, es decir, nosotros hablamos entonces de la precariedad del empleo, esta es una precariedad que estamos presentando y esto pues realmente nos llama mucho la atención y planteamos que debemos de buscar cómo trabajar como país, ¿verdad? En generar más empleo, para generar empleo tenemos que traer más inversión, ¿verdad? Y la inversión pasa porque tengamos, digamos, una estabilidad como país, como nación. Pero esto también está vinculado a la política, digamos, a nivel global, a la situación económica que está enfrentando el mundo de crisis, producto de lo que ya conocemos, pues la guerra ya cumple un año, entre Rusia y Ucrania, eso ha provocado una desestabilización mundial, ¿verdad? Y provoca crisis alimentaria, provoca crisis en el petróleo, crisis energética. Asimismo, se refirió a la inflación en el país. De tal manera entonces que la inflación se dispara a 11.10 y esto no es nada bueno porque deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, deteriora los salarios y es su renta. Entonces que busquemos medidas que detengan esa inflación y que fortalezcamos los salarios, fortalezcamos el poder adquisitivo de los trabajadores para que esta crisis no nos afecte, no nos golpee de una manera fuerte, pues porque recordemos que el salario es para la alimentación, es para la salud, es para la escuela, es para el pago de los servicios fundamentales que tenemos como trabajadores. Noticias 12, Darlen Tellez.